¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto acompañarles en una emisión más de noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves. La FIFA dio a conocer este miércoles que El Salvador está oficialmente postulado para ser sede de la Copa Mundial de la Beach Soccer de la FIFA 2021 junto a Rusia y a Chile. La sede se decidirá en la próxima reunión que se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre en Shanghái, China. El Salvador fue sede del campeonato regional en el año 2015. Además será sede del premundial de fútbol playa que se llevará a cabo en el 2021. Un lote de medicamentos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social fue encontrado en el mercado central de San Salvador y debido a esto, las autoridades del Ministerio de Salud están investigando la extracción de medicamentos de las bodegas de sus establecimientos con fines de venta ilegal. El director del Seguro Social declaró que en la mayoría de los casos son los derechohabientes quienes reciben su dosis para luego venderla. Entre lo incautado fueron hallados medicamentos que ya estaban vencidos, fármacos sin registros sanitarios, productos adulterados y muestras médicas. El Salvador desplegó a partir de hoy un contingente de 800 policías y militares para patrullar puntos ciegos en la frontera, prevenir el tráfico ilegal de personas y combatir al crimen transnacional. El ministro de Justicia y Seguridad explicó que con este operativo se busca afectar a las estructuras criminales que negocian con la vida de las personas, pero también a los grupos que obligan a la población a migrar de manera forzada. El despliegue de las patrullas comenzó en la hachadura, un cruce fronterizo con Guatemala ubicado en el departamento de Aguachapán. El presidente Nayib Bukele anunció que el presupuesto para el 2020 y 2021 incluirá un incremento salarial escalonado para policías y soldados. De acuerdo a él, es el primer aumento que recibirán en más de una década. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada recibieron un refuerzo presupuestario de más de dos millones de dólares en junio pasado para la compra de uniformes y calzado. Los fondos serían extraídos del impuesto a la telefonía o contribución especial para la seguridad. Gracias por haberme acompañado una vez más en Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información importante. Feliz noche para todos.